William Solano, periodista independiente de Buga y quien ha denunciado un carrusel de corrupción entre varias administraciones de la ciudad, está recibiendo amenazas de muerte y acoso judicial. William Fianney Solano es un periodista del periódico independiente de cerca de Buga Valle, que ha denunciado irregularidades de la anterior y la actual administración municipal. Hay personas que tienen estrechos vínculos con bandas o que han sido familiares o allegados con bandas al margen de la ley. Dice que tiene grabaciones de audio que demostrarían acciones irregulares del anterior alcalde de Buga. En uno de esos audios está el señor Carlos Fernando Motoa, que además, déjeme decirle, le da una pena ajena cuando escucha que un senador de la república abra con unas expresiones muy vulgares, con el señor John Harold Suárez Vargas. Yo, pues, senador, qué gusto. Yo estaba en Orlando molestando que siempre que me llaman es porque están en crisis, hijo de puta. El periodista también asegura que la alcaldía ha vinculado personas cercanas a criminales de la región. El actual alcalde de Buga, Julián Latorre, desmiente al periodista. Eso lo han dicho unos ciudadanos que están promoviendo una revocatoria del mandato. Solano está siendo víctima de amenazas. Eso se acentúa cada vez más cuando se da uno cuenta de que quien lo está mandando a preguntar es, por ejemplo, el actual presidente del consejo municipal. Solano denuncia que además de amenazas, está siendo víctima de acoso judicial. Fue citado por la fiscalía a una audiencia de conciliación mañana por el delito de calumnia. La Fundación para la Libertad de Prensa ya está al tanto del caso del periodista.